Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal de Blog de Superhéroes para analizar el nuevo episodio que hemos tenido hoy viernes de Star Wars, la remesa mala de Star Wars The Bad Bash, la serie animada que nos permite continuar ahondando en el universo de Star Wars. Ya sabéis que esta serie es la última novedad que hemos tenido en Disney+, que llega en formato animado y estamos ya por el sexto episodio que viene pues a traernos más dosis de acción y de intriga. Un capítulo que viene bajo el título de desmantelado y que viene a ahondar en las aventuras de este grupo de clones que conocimos en Star Wars The Clone Wars una vez que el imperio se ha empezado a establecer, la república ha caído y el imperio ha empezado a aparecer y ha usado a los clones como ya sabemos gracias a ese chip que tienen instaurado con la orden 66 los ha empezado a usar como ejército aunque bueno sabemos que está ahí también en fase de cambio. Como siempre vamos a analizar el episodio, voy a compartir mi opinión, vamos a analizar las cositas que hemos tenido en este capítulo porque lo cierto es que este episodio ha dejado algunas pistas bastante interesantes aunque estamos viendo que cada nuevo episodio que llega de la serie es cada vez más corto le están quitando minutos, minutos, minutos y cada vez vamos a menos espero que esto se estabilice porque como sigamos así, como siempre toca advertir de spoilers así que dentro intro y comenzamos. Este sexto episodio de la serie animada lo retoma donde lo dejó la anterior ya es habitual que tengamos pues prácticamente una línea de continuidad en donde vemos que entre episodio y episodio prácticamente no ha pasado tiempo y esto es lo que ocurre aquí, de hecho vemos a la remesa mala de nuevo con Sid y aquí se instaura algo, ya se queda fijo una idea que se empezó a sembrar en el episodio anterior y es que ya la Fuerza Clone 99 se va a ganar la vida como mercenarios evidentemente esto tiene matices que después comentaremos pero lo cierto es que parte de la trama principal o como nos vendieron esta serie cuando la estaban promocionando era que pues esta Fuerza Clone tenía que encontrar su lugar en esta galaxia una vez que la República había caído se había instaurado el Imperio y se había quedado esta Fuerza Especial pues un poco en el aire, sin saber dónde caer ya muchos veíamos que el terreno de ser mercenario pues parecía que era lo que más se le ajustaba y parece que eso ya queda del todo claro en este capítulo así lo que le ofrece Sid es ni más ni menos que pues recuperar una pieza importante una pieza valiosa y es hacerse con un droide táctico que son los que hemos estado viendo durante buena parte de la serie Star Wars de Clone Wars que como lo explica el episodio pues son esos droides encargados de liderar a los otros drones en el terreno de batalla porque son capaces de aprender de las estrategias y de las acciones que se han realizado en el pasado para emprender en consecuencia acciones básicamente es un drone muy inteligente capaz de establecer estrategias y lo interesante es que lo quieren coger porque es muy valioso al tener información con la que poder enfrentarse al Imperio sin embargo esto plantea como siempre que es algo que ya se enlaza con el final del episodio doy un salto es el tema de que si eres mercenario no te planteas realmente para quién estás trabajando y eso es lo que ocurre al final del capítulo cuando Hunter decide pues no quedarse con la información y cedérselo a otras personas que ahora analizaremos por eso mismo no termino de tener muy claro si podemos decir del todo que son mercenarios o no si van a seguir siendo mercenarios pero al mismo tiempo van a intentar velar por un bien mayor lo cual es complicado no lo sé creo que todavía no está del todo definido si las Fuerza Clones van a ser mercenarios o no la misión de conseguir este droide táctico lleva a la Fuerza Clones hasta Corellia un mítico planeta ya del universo Star Wars planeta natal de personajes como Han Solo o The Witch and Dilless y que además es también donde se fabricaron muchas naves de Star Wars incluidas el Halcón Milenario es un planeta que todo fan de Star Wars como poco le suena de haber visto de haberlo escuchado de alguna aventura relacionada con ellos y además de recuperarse este planeta el capítulo recupera a dos personajes que vimos en la serie animada Star Wars The Clone Wars ni más ni menos que unos personajes que debutaron en la última temporada de la serie dos personajes que de hecho no son de mis favoritos y que son las hermanas Marteth Raifa y Trace Marteth dos personajes que se ganan la vida en los bajos fondos de Coruscant y que se topan con Ahsoka cuando esta está a la huida que incluso el propio Anakin Skywalker la está buscando ahí vimos unos 3-4 episodios aproximadamente no recuerdo cuantos eran donde vimos el desarrollo de este par de personajes donde además la relación entre las hermanas no era muy sólida pero bueno empiezan a vivir una serie de aventuras con Ahsoka y su confianza entre ellas pues se va haciendo más fuerte y se empiezan a ganar más la vida como mercenarias ellas dos van también tras este droide táctico y precisamente toda la trama del capítulo va en torno a quien de los dos bandos la remesa mala o las hermanas Marteth se acaban haciendo con el droide táctico al mismo tiempo que se tienen que enfrentar a los droides policías de Correlia porque cuando han ido a saltar el astillero donde se encuentra el droide táctico que están a punto de destruir pues han saltado las alarmas al final como buen episodio de una serie animada pues tienen que unir fuerzas para enfrentarse vamos a decirlo a un mal mayor que realmente les superan el número y no podían escapar de allí lógicamente al final se consiguen zafar consiguen escapar pero por el camino se destruye el droide táctico y ocurre que por una serie de acontecimientos usted consigue hacer una copia de seguridad de esa información información que está en mandos de Hunter pero en el último momento se la decide dar a Raifa ¿por qué? porque ella dice que tienen que saber a quién le están dando la información es una información muy valiosa y como decía antes hay que saber a quién realmente se la vas a dar y las hermanas Marteth aquí pues le venden que se la van a dar a un grupo de personas que intentan derrotar al imperio y que van a hacer pues el bien ¿no? básicamente por eso mismo Hunter decide darles la información a ellas porque van a darle un mejor uso esto abre un nuevo arco argumental para la serie es que en estos seis episodios se han abierto ya bastantes tramas argumentales que no sé si se van a cerrar todas en esta primera temporada pero tienen varios frentes abiertos lo cual también es interesante porque más o menos la serie parece que está encauzada parece que van más o menos avanzando pero también fruto de la situación en la que está la remesa mala van surgiendo acontecimientos y esos hacen que se crucen nuevas historias y por tanto hay nuevos frentes que abordar recapitulando un poco yo diría que hay cuatro tramas principales ahora mismo abiertas tras este episodio y son uno es el cambio del ejército por parte del imperio que eso afecta directamente a los caminoanos y ya sabemos que tienen ahí un plan secundario que quieren llevar a cabo dos es saber quién va tras Omega que no sabemos si está relacionado con el punto anterior sobre todo relacionado con los caminoanos tres el dolor de cabeza de Raker que esto además alcanza un nuevo hito en este episodio cuando este se da un nuevo golpe en la cabeza y empieza a soltar frases que son las que dicen los clones y en concreto Crosshair también lo decía de un buen soldado debe acatar órdenes esto ya lo comenté también en el vídeo anterior tiene pinta de que el chip de la cabeza de Raker va a requerir algún ajuste o que en algún momento se va a enfrentar a la remesa mala y cuarto ¿quién es el contacto de las hermanas Martez? que esto es lo que tiene ahora mismo a toda la comunidad de Star Wars como loca porque no se sabe quién es tenemos ese plano final donde se comunica con su contacto que está por un holograma pero únicamente leemos parte de su brazo derecho no sabemos realmente quién es ahora mismo hay muchas posibilidades pero bueno yo diría que que se centran en dos uno sería Bail Organa pieza clave en lo que viene siendo la fundación de la rebelión en este tiempo sabemos que es pieza súper importante y tendría sentido que sea él más que nada por lo que dicen de que son un grupo de personas que están intentando hacer el bien encajaría muy 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 bien que fuese Bail Organa que como sabemos es el padre adoptivo vamos a decirlo así de Leia Organa y la otra posibilidad sería Rex que también sabemos que está con Ahsoka a raíz del final de los acontecimientos de Star Wars de Clone Wars tendría sentido que fuese Rex sobre todo por ese matiz que le dicen de que les han ayudado un grupo de clones defectuosos y que los pueden localizar de nuevo no entendería yo ahora mismo por qué Bail Organa con la información que sabemos al menos tendría ese interés sobre los clones en cambio con Rex si me cuadraría bastante más de hecho Raifa también le dice cuando está hablando con Hunter de que ya había oído eso antes podría enlazar un poco con la idea de Rex es cierto que la posibilidad de que fuese Ahsoka sería como digamos la más factible porque básicamente Ahsoka y las hermanas Martez se conocieron en The Clone Wars y de hecho Rex por ejemplo no conoce a las hermanas Martez pero en el episodio parece que se refieren a él como masculino por tanto eso descartaría la posibilidad de Ahsoka y bien podría ser que ellas conozcan a Rex por medio de Ahsoka fácilmente cuando cayó la República Ahsoka pudo contactar de nuevo con las hermanas Martez para obtener información para que les ayudase con la rebelión y por el transcurso conocieron a Rex además si enlazamos con los acontecimientos de Star Wars Rebels Ahsoka por este tiempo puede ser que ya se haya convertido en Fulcrum que como sabemos es el contacto que tenía la rebelión y vimos como ya digo en la serie animada Rebels por tanto encajaría que Ahsoka de alguna manera esté implicada en todo esto más que nada porque recuperar a las hermanas Martez y no recuperar por el camino Ahsoka dolería a más de un fan de Star Wars a mí incluido además no se nos puede pasar por alto la reparición del de Astro Mecánico R7 que viene apareciendo desde los primeros episodios de Star Wars de Clone Wars y que incluso ha compartido también alguna que otra aventurita con Ahsoka así que todo encajaría en general es un capítulo que me ha funcionado muy bien va muy en la línea de lo que hemos venido viendo hasta ahora la animación incluso yo diría que este capítulo está hasta mejor que el episodio de la semana anterior hemos tenido menos énfasis en Omega que aquí ha estado con un poquito más vamos a decir más mayor no ha tenido tanto protagonismo y no se ha visto digamos el lado más infantil y eso ha hecho que el episodio pues evidentemente gane un poquito más de madurez y hemos visto a Omega únicamente pues desplegar sus habilidades con el arco que no parece que tenga habilidades innatas para combatir lo cual resulta curioso teniendo en cuenta que ella también sería una clon vamos a ver por donde sale todo esto de Omega que ya venimos diciendo que oculta algo que la hace especial margen de esto es un episodio que tiene muchísima acción y además me ha recordado mucho la estética de los últimos episodios de Star Wars de Clone Wars que también respira mucho la estética del episodio 3 me ha gustado esa ambientación más oscura hay mucho ritmo en el capítulo y las tramas quieras que no van avanzando poco a poco vas viendo que sí que esto va llevando al menos a algún lado por lo menos van abriendo nuevos frentes que la verdad son interesantes en todos los sentidos así que a mí me ha gustado el episodio estoy bastante complacido evidentemente hay cosas que le podemos criticar no deja de ser una serie de animación pero creo que va muy en la línea de conseguir un producto muy sólido y que a lo largo de que vaya avanzando la temporada cuando vayamos al final que también nos quedan bastantes episodios podemos llegar a tener un cierre de temporada bastante interesantón habrá que ver ahora si la remesa mala va a regresar con Sid y va a seguir haciendo misiones de mercenario lo cual permitiría a este grupo pues seguir explorando la galaxia de otra forma tampoco me gustaría que se alejasen mucho de seguir explorando todo el tema de Omega y todo el tema de Fennec que va detrás de ellos en concreto va detrás de Omega y tienen que descubrir exactamente por lo que de hecho ellos mismos lo decían episodios atrás hablando que hay que descubrir por qué van tras Omega ese tendría que ser ahora mismo para ellos el pilar principal su principal misión es descubrir por qué van tras Omega e intentar salvarla en definitiva un episodio que a mí me sigue manteniendo muy 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 enganchado estoy viendo muchas críticas también por parte de algunos fans hacia este producto pero yo la verdad es que estoy bastante bastante contento y creo que está teniendo bastante buen desarrollo pese a que son episodios de menos de media hora podríamos tener una serie aún más tonta con menos trasfondo y que fuese una serie más pasable pero no tenemos un producto bastante fuerte y que yo creo que si te vas metiendo poquito a poco al final te engancha así que yo ya digo muy 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 contento con la remisa mala y nada más superhéroes este es mi análisis de este sexto episodio quedo a la espera de leer vuestras opiniones aquí en los comentarios y nos seguimos viendo adiós de leer vuestras Gracias.